Aseguran en la policía que ya es frecuente la recuperación de motos robadas y a su vez devueltas a sus propietarios. El director de seguridad pública, Gumercindo Jiménez Cuervo, agradeció a la ciudadanía que se ha tomado la molestia de reportar casos de motos de dudosa procedencia. Es así como se han recuperado varias de estas motocicletas. Sí, mira, yo creo que primeramente resaltar el apoyo que la ciudadanía nos ha brindado y nos sigue dando dentro de la confianza, porque esto nos ha permitido que cuando se checan los reportes que la ciudadanía nos da, podemos corroborar si verdaderamente ese vehículo tiene algún reporte de robo con nosotros y de esa forma hacer el procedimiento adecuado para venir, checar la base de datos, checar con la policía ministerial, checar ubicando a los propietarios o las personas que lo hayan reportado. Y bueno, al final de cuentas devolverles el bien lo más pronto posible. Entonces, primeramente es eso, recalcarlo. Nosotros vamos a seguir con estos trabajos y sobre todo a través de tus cámaras, de tu micrófono, agradecerle a la ciudadanía y seguir exhortando que cada vez que vean algunas situaciones de este tipo, inmediatamente nos den parte vía 911 o 066 y de esa forma poder obtener información que nos permita ir en su momento recuperando bienes que hayan sido robados y devolvérselos a sus legítimos propietarios. Jiménez Cuervo explicó que en la actualidad seguirán los operativos para motos y autos, pero ya no con filtros de revisión fijos, sino de manera aleatoria, ya que también por esta vía se han recuperado motos robadas. Sí, mira, nosotros más que a veces el filtro, hacerlos, hemos ideado de hacer una forma más en forma aleatoria. ¿Por qué? Porque a veces vemos que hay gente que efectivamente lleva una motocicleta, pero vemos que es el señor, es la señora, personas que a lo mejor sí no tienen emplacada la moto, pero vemos que son personas que están debidamente como que son familia. En cambio, las personas donde se traslada un joven, se trasladan un par de jóvenes, que son los reportes de incidencia delictiva que tenemos, esos son los que estamos verificando. Claro, y va a seguir el operativo contra las motos, contra los vehículos, va a seguir en ese contexto, revisando, haciendo las revisiones, sobre todo, vuelvo a repetir, con gente que en su momento no acredite la debida propiedad, no acredite los lineamientos de tránsito, haremos los procedimientos adecuados. Desde luego, cada resultado, yo creo que hoy en día, las más de 40, 60 motos que hemos recuperado de diciembre a la fecha, y entregado yo creo que un 75, 80% de estos vehículos recuperados, yo estoy seguro que muchas de estas familias estarán felices porque volvieron a recuperar sus bienes. El director de la policía dijo que existe un número de motos recuperadas que no han podido ser entregadas a sus dueños, debido a que no han podido dar con los propietarios por falta de la información actualizada. No han aparecido los dueños, simplemente las direcciones o teléfonos que nos suministraron en su momento, no nos contestan, hemos checado, ya no les pudimos dar seguimiento, perdimos ahora sí el hilito, y bueno, yo aquí les pediría de favor a ustedes, los medios de comunicación, que entre más se publiquen a lo mejor estas imágenes, más se difundan, posiblemente hagamos feliz mañana a una familia recuperando su bien. Con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez.